Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 30 de diciembre estamos esperando el cumpleaños de Norberto de Estadonita Serenata Es de parte de tu esposa e hijo Celebra la Junta Sumarech Juvenil Primera Clase Buura мужa Guadalacara, guadalacara, guadalacara away con pelem la calle Guadalacara, guadalacara, guadalacara Cuidado Lama Jurisia UNA F Million Guadalacara, guadalacara por esta gira quiero worr Música Cuadra la cara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas el agua del pozo de tus mujeres lo más hermoso Cuadra la cara, cuadra la cara tienes el agua más mexicana Cuadra la cara, cuadra la cara tienes el agua más mexicana Música Cuadra la cara Música Buenas tardes para todos presentes Música 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 que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero sin dinero llevo siempre lo que quiero en mi padre se ve no tengo trono ni reina ni nadie que me comprende pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar también me dijo que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero en mi padre se la ve no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey pero sigo siendo el rey sí señor que sigo siendo el rey bueno bueno por tenernos y que pasen canciones para ti durante tus hijos con mucho amor y cariño El mocho de mocho, el mocho, el mocho de mocho, el mocho del bachón. Los aplausos son ellos, no necesitan la escuela, no necesitan la escuela. El mocho de mocho, el mocho de mocho, el mocho de mocho. Los aplausos son ellos, no necesitan la escuela, no necesitan la escuela. El mocho de mocho, el mocho de mocho. Los aplausos son ellos, no necesitan la escuela, no necesitan la escuela. El mocho de mocho, el mocho de mocho. Con todo mi camino, la vida se va a dar para el atracimiento Hoy cuando has ganado, tengo mi corazón y no me necesito Y ese abrazo a Primavera que 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 me necesito Por favor, por favor, cállate de mí lo que quiero, soy otra dueña que vivo, casi cada uno sin cero, yo juego y me voy a amar. Yo soy el aventurero y a mis heridas le respondo, que si traes a sus hijitas, ¿Qué más puedes? Ya necesito, ya necesito, dice mi amor. Me despiden, pues me voy a chingar. Sí, señor. No responden, dice no. Eso, y arriba los aventureros. Chicos, soy el aventureros. El mundo me importa como cuando una mujer me gusta, me gusta pesar el sabor. Me gustan las saltas, silencio, paredes en las placas, la vega, la ciudad que te fijas, me encantan las ganas, mis caras bonitas, me gustan las segras, que no sean celosos, que no sean celosos, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan a sus novios caras de bravos, que me gustan la vida, me encanta el amor, soy el aventurero que vacilado. y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero y hasta luego Norberto ahí nos vemos eso aventurero yo soy eso es eso buena música viva el cumpleaños para todos los presentes no hay sesiones es que no hay sesiones es que no hay sesiones es que no hay sesiones a ver si no hay sesiones a ver si no hay sesiones a ver si no hay sesiones cha cha let's go nunca me va a pasar a mirar hoy 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 me va a pasar a mirar ¡Gracias! 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 Hoy te prometo que en mi corazón existes como tú, sal en mi cuerpo, y ese es el plazo y el bonito. ¡Gracias! Hoy te prometo que en mi corazón existes como tú, sal en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sal en mi cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Más chico! ¡Más chico! Bueno, porque yo soy de la baila, pero ahora es el mejor que yo. Suelen de duros muchachos, como a celebrar en ese camino, para cantarle a mi madre, yo soy de la vida. Yo no necesito que sean de este matrimonio. Y siempre, madre, que te traigo serada, traigo el sentido de emoción. Hoy voy, mi amor, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. ¡Gracias! 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año! y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera Clase y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H